Muchas gracias, quiero hacer entrega de estos insumos para apoyar la producción de todos ustedes en nombre del señor Ministro de Agricultura y esperamos que esto contribuya grandemente a garantizar la seguridad humanitaria de todos los clientes esperando que así mismo hagan buen uso de todos estos materiales que hoy se entrega a través del apoyo también de FAF Bueno, también quisiera llamar a la señora también Trinidad Autista para que se acerque Bueno, de esa manera, de verdad, a la FAF, a las instituciones, a Maga y Cora Hunanim y que la pues han entregado a Hunanim pues la tanto de que el Ika Shik Mayak Tiki o el Chak, verdad, y yo sé que la que la podemos hacer y estamos a buen tiempo para el inicio de este invierno, así es de que en nombre de la FAF, así como de Maga, pues han de entregar este apoyo y desde ya pues ojalá que la que se les entrega esta mañana pues sea para la utilidad para sus cosechas